¿Cómo vas a dar asesoría técnica? Para poder apoyar a la gente en campo, hemos ganado la confianza, hemos puesto de nuestra parte para que confíen más en nosotros. No tiene nada que ver que sea mujer, el chiste es que tengamos apoyo y yo se lo agradezco a ella porque nos ha estado enseñando lo que ahora yo puedo decir de ella. Dando acompañamiento técnico en Pro Agro Productivo, Simi siempre va de la mano con nosotros, para nosotros poder llevar ese conocimiento al campo. Nosotros implementamos 10 puntos de intervención, que son los puntos donde se plasman las tecnologías para que el otro productor las replique. Nos equiparon para que podamos apoyar más a los productores, así es que ahorita con estas herramientas que nos dieron ya podemos transmitir las tecnologías. Manifiestan mucho que nosotros sí estamos dando el acompañamiento técnico debido porque estamos asistiendo a las parcelas y no nada más es una vez. Yo le he visto que es una mujer muy trabajadora. Más adelante yo creo que se va a ver el impacto de nosotros hacia ellos, cómo adoptan mejor las tecnologías. Creo que están ahora dando credibilidad al programa porque dicen lo están haciendo, están atendiendo nuestras necesidades. El reto sería seguir concientizando a los productores a que implementen las tecnologías que Pro Agro Productivo trae para ellos y que se convenza de que funcionan. Que adopten alguna de las tecnologías que nosotros estamos proponiendo y las lleven a la práctica. Desde el momento que uno se presenta y empieza a ver o hay participación de la mujer ahí, empieza uno a marcar el camino. Cuando no puede asistir él, les hemos comentado, pueden mandar a su esposa y a su esposa le va a platicar. Entonces por ser mujer se acercan, se acercan las mujeres. Y es bonito eso de ver que las mujeres se preocupan por el campo y tienen interés de hacer cosas nuevas. Me siento muy afortunada de que haya programas como este que confíen en la mujer. Y yo creo que es importante en estos tiempos la participación de la mujer en campo. Sí, vamos rompiendo ese esquema. Sí hay muchos retos y hay muchas complicaciones. Ha sido un poco difícil, pero no imposible. A pesar de que se te pongan muchas trabas, una mujer debe de luchar por lo que quiere.